Después que has escrito la planificación de tu escritura sobre cuál será la lista y quién lo leerá, quién lo escribirá y para qué, esta lista de actividades que realizas en familia, una vez que has organizado estas ideas, vas a escribir aquí cómo lo harías. Por ejemplo, este niño aquí está estirando sus manos y de repente está parado frente a su familia. Un niño o niña cuando quiere expresarse en el hogar, ¿qué es lo que hace? Quiere que todos lo escuchen para que puedan conocer qué es lo que quiere saber o qué es lo que quiere organizar a su familia. Los niños también pueden saber organizarse en familia. Muy bien, también pueden participar. Eso es. Entonces, ¿qué está haciendo este niño? ¿Qué ideas tienes tú? Posiblemente, Juanito, Juanito, el niño de acá, o Pepito, o Josecito, pongámonos cualquier nombre, hay que inventar, ¿sí? Pero, ojo aquí que son solo ideas. Luego vas a escribir tu versión final, pero personalizado con tu familia. A ver, que se llame Pepe, niño Pepe. Ahí está ya, Pepe. 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 Pepe Ahí está. Esa es una primera idea, ¿no? Quiere conversar con la familia. Ok, le puse un punto al final. Este aquí es el de casa. Ok, ya. Esta es la E, por favor. Ya sabes que mi lápiz aquí está un poquito más gordo. Ya, Pepe quiere conversar con la familia. A ver, ¿de qué querrá conversar? Ah, ya. Mira, ha buscado a la abuelita, a su mamá y a su hermanita porque le pide, por favor, que le cuente historias. Uy, los abuelitos cuentan historias muy interesantes, divertidas y a veces misteriosas, ¿sí? ¿Cuántas historias te puede contar tus abuelos? Y que tú todavía no conoces o no sabes. Bien. Quiere conversar con la familia para contar historias. Ajá. Esa es una idea, ¿no? Para contar historias. ¿Qué tipo de historia? A ver, ¿qué sería? Historias de fantasía, de terror. ¿Qué sería? A ver, porque en familia se puede conversar muchas cosas, ¿no? Fantasía, de repente. O de magia. O de cultura también. ¿Por qué no? De fantasía, de misterio. En fin. Cultura le voy a poner acá. Acerca de, por ejemplo, algún mito. De algún mito que haya sucedido en su tierra natal, ¿no? Etcétera. Ya, ok. Otra idea que podemos añadir aquí. A ver, aparte, ¿qué más quisiera hablar Pepe con su familia? Recuerda que el día de ayer dibujaste las actividades que haces en tu hogar, ¿no? Como también organizarte, ¿cierto? Para que ayuden todos en el hogar. Bien. Y se acuerda que de la niña que su papá tenía que ir a trabajar y venía muy tarde y pues ya no podía jugar con su hijita y ella se quedaba un poco triste, ¿no? Entonces, a ver, una de las actividades que la familia nunca, nunca debe olvidar es, de repente, tener un tiempo para recrearse, ¿cierto? Entonces, ahí también podemos añadir esa idea. Yo te estoy dando esta idea. Tú puedes poner otra idea, ¿sí? A ver qué puede ser. A ver, ya. Vamos a seguir con el nombre Pepe. Pepe. Pepe quiere. Pepe quiere jugar fútbol con su familia. Ajá. Pepe. Pepe quiere jugar fútbol. Fútbol, esta es la búsqueda. Fútbol con la familia. Ok, ahí está. Si eres niña, de repente le coloques otra cosita, ¿no? Por ejemplo, María o Pepe quiere jugar a las muñecas con su hermana. ¿Por qué no? A ver, uf, aquí podemos decir que los juegos son depende de la recreación de cada niño, de cada niña, ¿ok? Por ejemplo, hay niñas que les gusta jugar a partidos también. O a la pelota, o a las canicas, o al trompo. Todos los juegos no tienen género. Podemos jugar de a todo a todo. Es lindo divertirse. Número dos. Dice, escribe la versión final. A ver, en este caso, ¿cuáles son las actividades muy favoritas de tu familia? Lo que hace tu familia. Vamos a valorar todo lo lindo que hacen en familia. Esto es para fomentar más los lazos. A ver, ¿qué título le pondrías? Te doy una idea, pero tú colocas tu propia idea, ¿ok? Solo es un ejemplito. Tú puedes cambiarlo. Voy a mejorar esto. ¿Dónde está? Mi lápiz. Más delgadito, mi lápiz rojo. A ver, mis actividades favoritas con mi familia, ¿no? Mis actividades favoritas. Mis actividades favoritas en familia. Tú le puedes poner tu propio título. A ver, ¿otro título qué podría ser? Mi familia es divertida. O me organizo con mi familia. También, ¿no? Uy, tantas ideas. Bien. ¿Qué es lo que vas a hacer acá? Vas a hacer tu dibujo. Por ejemplo, yo cuando era niña, cuando tenía tu edad, cuando tenía siete años, siete para ocho años, lo que me encantaba de estar en mi familia es que siempre en la tarde, a las seis de la tarde, veíamos dibujitos animados en la tele. A mí me gustaba mucho porque mi abuelita sabía que el canal nueve a mí me encantaba. Y ella lo colocaba, lo prendía y al toque me decía, ven, vamos a ver los pica piedra. Era un dibujo animado antiguo, pero era bien divertido, muy, muy divertido. A mí me encantaba. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer tú? Te pido que recuerdes o pues pongas aquí el dibujito, no, hagas un dibujo especial de los momentos que a ti te encanta pasar en familia, como por ejemplo ver la televisión. Esta es la mesa, ya. Por favor, no vayan a pensar que es una arañita, es una mesa. Ya, ok. Y por acá dibuja unos asientos. Ahí está. Donde pues estás sentado tú mirando tu televisión o la familia, ¿ya? Ahí vas a dibujar así. Yo sé que tú vas a dibujar muchísimo mejor que yo porque tú vas a estar en tu paderno, en la comodidad de tu paderno y lo vas a dibujar mucho mejor. Yo sé que sí. Ya, ok. Ahí está. Está con su piecito ahí. Está contento mirando la televisión. Ahí está. Ahí estoy yo mirando la televisión. Es un ejemplo. Es un ejemplo. Tú lo harás mucho mejor. ¿Sí? Muy bien. No solo eso, ¿ah? Ya, haces tu dibujo, por ejemplo, con una ventana puede estar. Recuerda que cuando haces tu dibujo, no dibujes cosas aisladas. Te enseñé en clase que, por ejemplo, pues hagas dibujos que tengan sentido, ¿no? Siempre tú dibujas algo, ponle un piso. Las figuras no deben estar flotando. Ponle un piso para que tenga sentido. Bien, por acá hay una ventana. Ahí está la televisor. ¿Qué puede estar más? De repente un sillón. O de repente, pues, alguna mascota por ahí que están dando. Bien. Hazle una representación de lo que tú ves en tu casa. Bien, correcto. Aquí dice mi pisito. Listo. Luego lo pintas también. Recuerda que todo debe ir colorear. ¿Ok? Para que se vea bonito. Listo. Entonces, una de mis actividades favoritas en familia es mirar juntos la televisión. Escribo con mayúscula. Mirar juntos la televisión. 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 Y cuando yo era niña también recuerdo algo muy lindo. Muy aparte de ver la tele. Yo recuerdo que mi tío cuando llegaba en la noche. me traía unos lindos crucigramas que, pues, a él le encantaba comprar periódico. Y me decía, hijita, vas a buscar las palabras que están. Me encantaba hacer los pupiletas. Me gustaba mucho. Entonces, me gustaba buscar y aprender a encontrar palabras en el pupileta. Entonces, es un lindo recuerdo que yo tengo de mi familia que eso me ayudó a aprender, por ejemplo, a leer. Ajá. Los pupiletas. Bien. ¿Qué actividad se está compartiendo en este sentido, en ese ejemplito que te estoy dando? Por ejemplo, en leer. La familia que lee, ¿no? Que lee junto a sus hijos, junto a los sobrinos, por ejemplo. Dibújate a ti de repente allí. Ahí está. Ajá. Hasta la orejita. Dibújate. Ahí. Ahí está. Estás agarrando el libro, ¿no? Por ejemplo. Ahí está. Ahí está el dibujito. Listo. Bueno, yo me he dibujado ahí, pero dibujate tú. Actividades que te gusta hacer en familia. Bien. Cuando me traía un periódico, me encantaba resolverlo. Muy bien. Ah, por acá está una mesita, por ejemplo. A ver, pone mi mesa. Y yo te estoy mostrando ahí el periódico que a mí me gustaba leer y resolver. Ya. Ok. Y no olvidar a quién, con quién estás interactuando. De repente, por acá hago el dibujo de mi tío o de mi abuelito, pues que me traía su periódico y que me leía también las noticias. De ahí aprendí bastante también leer, leyendo de las noticias. Ahí está, con su bigotito. Dibuje todas las características de su familia, ¿ok? Ahí está. Muy bien. Eso es. Mira, yo ya te he dado dos ejemplos. Listo. A ver, otros de repente dibujarán jugando ludo, oyendo a la piscina. A ver, ¿qué más? Yéndose al parque, a jugar pelota. En fin. Dibuje todas las actividades que a ti te gusta hacer en familia. Y todas las actividades que compartes con la familia. Bien. Ahí está. Bien. Genial. Maravilloso. Y también, ¿no? Se coloca. Ajá. Lo que te gusta hacer en familia. En este caso, a mí me gustaba resolver, resolver crucigramas y pupiletas. Pupiletas. Listo. Bueno. Otros pondrán jugar canicas en familia, manejar bicicleta en familia, salir un fin de semana al parque con toda la familia. O ayudarnos en familia a lavar los servicios, organizarnos en ayudar a los quehaceres. En fin, muchas actividades, pero solo con cuatro, ¿ya? De las que más te gusten, ¿ok? De las que más te gusta hacer en familia. Genial, mis niños. Yo sé que ustedes me han comprendido. Recuerda que esto no es obligatorio imprimir, ya que ustedes lo único que van a hacer es completar las ideas según estas imágenes. Ahora, estas imágenes que están aquí también están sencillitas, las puedes copiar, ¿sí? O con la ayuda de algún familiar para que te ayude a hacer las siluetas si tú lo escribes. De igual manera, aquí no es necesario imprimir porque lo que vas a hacer allí es escribir un título especial para las actividades de tu familia. Hacer recuadros. Yo te enseñé en clase con plumón cómo hacer tu propio recuadro, un marco, ¿cierto? Para tu dibujo y abajo escribes, ¿no? Qué es lo que estás haciendo en familia, ¿sí? Solo hacemos hasta cuatro. Ahora, alguno de mis niños me dice, pero yo quiero escribir más, quiero aprender más. ¡Ay, muy bien! Tenemos una actividad adicional. Ordena las palabras y encuentro los títulos que escribieron los siguientes niños. Bien. Aquí está en desorden. ¿Cuál será uno? ¿Cuál será dos? ¿Cuál será tres? Estas son tres palabras, ¿no? Mira, aquí está la mayúscula. En donde está la mayúscula siempre ponle el número un. Compartiendo. ¿Después qué seguirá? ¿Compartiendo familia o compartiendo en? Compartiendo e. Luego, ¿cuál será tres? Familia. Recuerda, se parece mucho al del libro, ¿cierto? Ya. Lo más maravilloso aquí que tú te vas a guiar es que la última palabra tiene el punto. Por eso es que va al final. Recuerda que al final de una oración siempre va el punto. Entonces, aquí es momento de ordenar. ¡Uy, tú eres experto en esto! ¡Claro que sí! Mayúscula. La C mayúscula. Esta de acá. La estamos escribiendo en la número uno. Dice ahí. Compartiendo. Compartiendo. Ya está. Y listo. La letra de la T es más agilita, ¿ya? Compartiendo. Número dos. Número tres. Familia. 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 Ahí está. Punto, punto y punto. Ya está. Ahora el otro que dice familiares, actividades. Uy, esta ya tú lo haces. Tú puedes. Y la última pregunta dice, a ver, te vas a reflexionar. ¿Qué opinas tú? ¿Qué opinas tú? ¿Qué actividades que practican las familias mejoran la convivencia? ¿Qué actividades que practican las familias mejoran la convivencia? Te expliqué en una de las clases, estábamos en nuestro salón, ¿te acuerdas que comentábamos acerca de que hay ciertas características, o bueno, ciertas costumbres de las familias que a veces no favorecen, ¿cierto? No favorecen a que puedan establecer una buena comunicación, ¿no? Porque a veces se disgustan. Hay ciertas costumbres que no son buenas, ¿no? Las malas costumbres familiares, como que también hay buenas costumbres familiares. Entonces, según tú, ¿qué actividades que practican las familias sí nos sirven para mejorar a convivir y llevarnos bien? Cuando hay, por ejemplo, esto, el respeto en las familias, cuando hacemos algo que a los demás no nos van a incomodar, sino más bien les va a favorecer. Eso es lo principal, mis niños. Siempre en la familia debe haber el respeto mutuo hacia todos. El trato con amabilidad también favorece a las convivencias. Muy bien, mis niños. Aquí yo ya te di una idea de qué es lo que puedes responder aquí, ¿no? Favoreciendo la práctica de los valores y el respeto. Muy bien, mis amores. Ya hemos terminado nuestra segunda actividad. Recuerda enviar tus evidencias en mi WhatsApp privado para colocarte tu nota. No lo envíes al grupal, por favor, porque tus amiguitos se van a copiar tus respuestas, recuerda. Ok, muy bien. Pues felicito por la gran participación.